Hoy en libertad brilles y el corazón se pone triste con la perro de ciudad ¿Por qué te ves? ¿Cómo cada noche desperté? ¿Puedo salir de ti? ¿Puedo irme por todas las horas? ¿Puedo pasar? ¿Por qué te ves? Todas las ofensas de mi amor siguen contigo, mi amor, mi amor, mi amor Todas las ofensas de mi amor siguen contigo, mi amor, mi amor, mi amor ¿Por qué te ves? ¿Por qué te ves? ¿Por qué te ves? ¡Suscríbete con la perro de ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!